Es una novela, es una novela en realidad, una novela estadounidense, pero una novela, bueno, no, no, es una novela mexicana producida por Estados Unidos, en realidad, este, no, se llama Amarres, Amarres se llama, es de HBO, está rarísima, es sobre una señora, o sea, la protagonista es una, como de 30 y, no, tal vez 40 años, que ha tenido tres esposos, uno se le suicidó, otro, y los otros dos se separaron simplemente, ¿no? Tres hijos con cada esposo, bueno, un hijo con cada esposo, sí, 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 lo dije mal, lo dije mal, un hijo con cada esposo y, este, básicamente es su vida, ¿no? De cómo le, empieza con que tiene un accidente y por azares del destino pierde el dinero del seguro. Este, la señora era media liberal zona, entonces, ahí andaba con muchas personas al mismo tiempo, este, y tiene que conseguir dinero porque el esposo, el último esposo le quiere quitar a la, a la hija menor, le, este, está peleando con un juicio, este, tiene que conseguir dinero básicamente para mantenerlos, para pagar el abogado, cosas así, este, y empieza a hacer Amarres, su abuela, su mamá y su abuela hacían Amarres. El Amarres, para quien no lo conozca, es un, un tipo de brujería blanca, brujería, ¿no? Ajá, brujería blanca, que se supone que es para enamorar a otra persona, también puede ser para desenamorar, para que te vaya mal, para que te vaya bien, cosas así. El calzón, ¿no? Algo así, este, y se da cuenta que empiezan a funcionar sus amarres, o sea, sí, sí, sí le funcionaban en realidad. Eh, está buena, la verdad, la serista, es una novela, si no le cuentas, porque, pues, está el conflicto de que si se queda con el que en verdad la busca y la quiere, le lleva regalos a sus hijos, cosas así, o con otro vato que nada más la quiere para, pum. Eh, está entretenida, toma, como el capítulo 5, aprox, toma el tema del autismo, su hijo tenía autista, era autista, este, era, era gay autista, o sea, está complicadón. Eh, toman ese tema, toman el tema de la paternidad, toman el tema de las artes, toman el tema de su hija, por ejemplo, era media rebeldona, hacía murales en la calle, este, la restan, cosas así. Este, también tiene un tema un poco extraño, ese no lo entendí, la verdad, la niña menor, por su papá, su papá era religioso, eh, como que creía mucho en la religión, hasta que llega el punto, este, o sea, sin espalda ni nada, es este, llega el punto en que le dicen, no, no, es que Dios no existe, no, cosas así, entonces entra su conflicto así, pero era una niña, o sea, entra su depresión, cabrón, es una niña como de 11 años. Eh, está buena, son 10 capítulos, la vimos en un día, no, no por mi gusto, la verdad, yo, 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 yo no, no me he hecho este tipo de, de, de series o novelas en un día, sí veo a veces, pero me tardo mucho en verlas. Eh, no, fue por mi, mi cuñada y mi, mi esposa que la estaban viendo, la neta, y yo, y yo estaba cuidando a mi bebé justamente ayer ahí, dije, bueno, sabemos, no hay pedo, me entretuvo, no lo voy a negar, me entretuvo, pero no es el tipo de serie que recomendaría ver, a menos que te gusten las novelas. Si te gustan las novelas, ve, si te va a gustar, porque tiene comedia, tiene romance, tiene lo que una novela te puede dar, tiene drama, pero si no te gustan, no, para nada. No, sí, sí lo voy a ver, a mí me gustan las novelas. Perfecto, yo no sé, a mí no me gustan las novelas, pero el tema de los amarres creo que está de moda, no sé que en Facebook de repente aparecen memes. Todo el tiempo, es verdad que sí, aparecen memes de amigas tuyas, ah, que me hagan tan amarras, y yo amarré a ese. Ajá, el mío también. ¿Dónde está? Todo mi Facebook, todos son brujos. Ajá, el mío también. Bueno, obviamente de broma, ¿no? Tienen que checar sus amistades, eh. Sí. No, la neta, yo no había visto nada así. Supongo, supongo, pero es nueva, es nueva de HBO, la pueden ver en la parte de producidas para Latinoamérica o algo así. Sí, este, es curioso que salga en esa parte porque yo pensé que esa parte era producidas por Latinoamérica, pero también está en barrios. Oye, tengo una duda, en algún capítulo aparece un tutorial o algo así de, ¿cómo será el amarre? No, bueno, además es por encima. No, sí aparece, pero se supone que la chava hacía amarres como con corazones artesanales, como con unos corazones de mármol, este, o de arcilla, no estoy seguro de que eran. Les ponía la foto adentro, los amarraba y hacía como un conjuro. El conjuro no te dicen qué es, o sea, obviamente es fingido ese asunto. Esto de los corazones sí te dicen cómo hacerlo, te dicen, ah, los tienes que juntar, le pones hilo y me haces así. Está extraño. En un capítulo, el hijo, el hijo era, como era autista, era muy inteligente. Este, creía en la ciencia completamente, ¿no? Y le decía que por qué hacía eso si no existía la brujería. Entonces, en un capítulo, el hijo estaba como resignado porque su novio lo dejó por otro. Entonces, él hace un amarre y le funciona así, en el instante, ¿no? Después se da cuenta que neta no quería a ese chavo porque no tenía nada que ver con él. Solamente era el primero que había besado porque estaba en el clóset y después salió con él. ¿Y hay un hechizo para quitar eso o...? Algo así, sí, algo así. Como para desamarrar, sí. Está buena, está entretenidona. Es la historia de la mamá con los tres hijos, básicamente. Otros dos chavos, bueno, señores que salen, que igual se están como queriendo ligar a la mamá. El papá que está queriendo le quitar a la hija. Una señora que es la amiga de la abuela, que es como la que le ayuda a los amares y todo esto. Y ya, creo que son todos los personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!